¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de inglés fácil con Rocio Vago. El día de hoy va a notar usted algunas pequeñas diferencias en la presentación, pero pues como muchos de ustedes saben me encuentro de viaje y me olvidé de un cable. Así es que estoy aquí improvisando porque pues no por un cable voy a dejar de preparar clases para ustedes. Así es que ¿qué le parece si comenzamos a ver el tema que le tengo el día de hoy? Y es a lot. A lot. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Sí? ¿O ha escuchado lots of? O tal vez simplemente lot. ¿Qué le parece si nos preparamos? ¿Eh? Usted ya sabe. Muy atento, muy atenta. Prepare sus utensilios, cuaderno, pluma, lápices. Ya sabe, póngale amor al asunto porque finalmente usted lo hace con gusto. So, let's get started. A lot. Si es algo que usted ha visto y tal vez no le ha quedado muy claro, puede ser porque hay unas pequeñas variantes para decirlo, pero en realidad es lo mismo. Solo que vamos a ver en detalle cuál es la diferencia entre estas opciones, pero básicamente significa mucho. Así es. A lot. Mucho. Y podemos decir I love you a lot. A lot. Esto vendría siguiendo el equivalente a I love you so much. Sí, mucho. Pero es muy común el utilizar el a lot. I love you a lot. O podemos decir, por ejemplo, yesterday I ate a lot. I ate comí a lot. Obviamente ya vio el tamaño del teléfono. Iba a decir, ¿por qué dije teléfono? El tamaño de esa hamburguesa es brontoburguesa con mega fries. Sí, a lot. Mucho. No está especificando que. Evidentemente de todo. Pero no dice que. Y le voy a decir, si por ejemplo decimos, this morning I drank a lot. Esta mañana bebí mucho. ¿Qué? ¿Alcohol? ¿Cerveza? ¿Vino? ¿Tanguarniz? ¿Alta para atrás? ¿Qué cosa? No. Coffee. This morning I drank a lot of coffee. A lot of coffee. Y si se fija, si digo simplemente a lot, se pronuncia la T. Pero cuando lleva en el contexto de una frase, regularmente esta T suena más bien como R. This morning I drank a lot of coffee. Se suaviza mucho. Porque además no sonaría también a lot of. A lot of. No. Más bien es I drank a lot of coffee. Pero el punto es que, si vamos a decir que, necesitamos utilizar of. Así es. Ahora el a lot tiene otra forma de decirse. Por ejemplo, podemos decir a lot of coffee o podemos decir lots of coffee. A lot of coffee. A lot or lots. Sí. Pero si vamos a decir de qué, hay que utilizar of. This morning I drank lots of coffee. Lots. Muchas tazas. ¿Cuántas? Pues no se dice. Muchas. A lot of coffee. Lots of coffee. ¿Sí? ¿Va quedando bien? Pues como que no mucho. Bueno, repitámoslo todo. Ponga atención. Trate de entender la diferencia. Y le voy a decir, cuando usted realmente lo va a dominar, va a ser cuando lo escriba. Y escriba estas frases que tiene aquí. Estas. Repítalas. Escríbalas. Y va a ver como entonces ya quedó. Pan comido. No está nada difícil. So, let's get started again. I love you a lot. A lot. Yesterday I ate a lot. Comí muchísimo. Comí muchísimo. Una vez más, no estamos diciendo que. Simplemente comí mucho. Pero cuando ya vamos a especificar, entonces decimos a lot of. This morning I drank a lot of coffee. A lot of coffee. A lot. I drank a lot of coffee. O podemos decir, this morning I drank lots of coffee. Básicamente, a lot. O lots. Se pueden utilizar indistintamente. Pero cuando estamos hablando siempre de algo que se puede medir. ¿Sí? Si se puede medir. Va a ver. Vamos a hacer algunas otras ejemplos. A lot of coffee. Lots of coffee. Pero por ejemplo, I love you a lot. El amor no se puede medir. Sí podemos decir, de aquí a la luna, ida y vuelta mil veces. Sí, pero en realidad no se puede medir. ¿Verdad? No hay medición. Así es que decimos a lot. ¿Qué pasa si queremos decir lots? I love you lots. Hmm. No. No. Simplemente a lot. Lots viene con off. ¿Sí? Necesariamente. Y le voy a poner un ejemplo más. Muy precioso ejemplo que me va a encantar. I have a lot of shoes. In my dreams. En mis sueños. I have a lot of shoes. ¿Sí? Son zapatos. Se puede medir. Pero estamos especificando, ¿verdad? Tenemos que especificar. A lot of. A lot of what? Shoes. In my dreams. Vean nomás qué cosa tan más preciosa. Ok. A lot. A lot. A lot. ¿Por qué lo repite tanto? Pues porque son a lot. Por eso lo repito mucho. A lot of times. A lot of shoes. A lot of shoes. Va a decir, bueno, sí se volvió loca con el asunto de los zapatos. A lot of shoes. Estamos especificando que. Y sigo con más zapatos. A lot of shoes. Because I love them. A lot. A lot of shoes. Usamos el of porque estamos diciendo que. Es algo que se puede contar. Pero si no se puede contar como el amor, bueno, sí. En inglés, fíjese que en español lo decimos amor para todo. Unas cosas me gustan, otras cosas las amo. Regularmente esas cosas que uno ama son seres humanos, ¿verdad? O sus mascotas. En inglés se ama todo. Tanto al marido como al zapato. Se utiliza love para decir amor, cariño. O en este caso, encantamiento. Porque me encantan. Bueno, en inglés es love. Because I love them a lot. So, a lot porque viene con amor. Que no se mide. Y menos si se trata de zapatos. Because I love them a lot. Ok, le voy a dar otro ejemplo menos loco. I slept a lot last night. I slept a lot last night. Simplemente a lot. ¿Por qué? No se puede medir el sueño. Dormí mucho anoche. Simplemente mucho. Pero si vamos a decir muchas horas, ahí sí podemos, ahí sí tenemos que decir Porque es algo medible. Y volvamos al caso de la hamburguesa y todo esto. I ate a lot yesterday. I ate a lot. No estamos diciendo qué. Evidentemente varias cosas. Pero si lo que comió mucho fueron las papas a la francesa o fries, como se dice en inglés. I ate lots of fries. O a lot of fries. Tanto lots como a lot. Si estamos indicando qué, tiene que ir con of. So, got it? ¿Quedó entendido? No, maestra. Va a decir usted, no, 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 no. No, no, a ver. Yo he visto parking lot. ¿Qué quiere eso decir? ¿Parking muchísimo? ¿O cómo? No. Parking lot. Quiere decir estacionamiento. Esto. Como sea que usted le llama en su país. Esto en donde uno va y deja su auto. ¿Por qué? Porque lot quiere decir lote. Terreno, solar. No importa si es grande o chiquito. Es un pedazo de tierra. Un lote es lot. Pero fíjese que no dice a lot. Ni lots. Ni lots of. No, simple y llanamente lot. Lote. Parking lot. Esto es un parking lot. Así es que no se confunda. Es bastante sencillo. Parece confuso, pero créame. En el momento en que usted haga sus frases, lo escriba, lo analice, lo repite. Yo ya se lo repetí mil veces ahorita. Parece que lo quiero que se le grabe con fuego. Bueno, pues es que así ya queda. Ya no lo tiene que estudiar nunca más en su vida. Así es que muchas gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Espero que les haya gustado esta clase. Y ya sabe usted, yo estoy de viaje, pero no por eso lo abandono. Bueno, aquí seguimos. Oiga, y por cierto, espero que no suceda. Si usted sigue mis clases, ya sabe que a veces pasan los bomberos, las ambulancias, los aviones ultrasonicos. ¿Sí le ha tocado? Bueno, pues acá donde me encuentro yo ahora, gracias a Dios no van a pasar ni los bomberos, ni las patrullas, ni aviones ultrasonicos, primeramente Dios. Pero lo que sí puede pasar, ¿qué cree? Todo tipo de ruidos. El camión del gas, no, esos son otro nivel. Espero que no suceda. Hoy no pasó, afortunadamente, ni tampoco el señor que vende elotes, porque ahí sí le voy a tener que decir, me disculpan, por favor, tengo un asuntito que resolver. Aquí les dejo algunas clases que son sugerencias para que continúe usted con su aprendizaje del inglés. Ya sabe que este año es el año en que lo va a lograr, porque sabe que usted puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chau. 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 Chau.